La luz de tus ojos, la luna esteja puedo ver Tu encantadora sonrisa, por mágico acontecer Porte de sol, tarahumara, con fuerza siempre al detacer Raíces de luz, tepehuana, Chihuahua tu alma vio crecer Es especial, sentimental, alegre y más A México lo hizo creer Que hay que luchar para triunfar, para pintar De gloria cualquier atardecer Gracias a Andrea Mesa Con tu corazón de mezcal y arena Gracias a Andrea Mesa Hoy el país se une en tu belleza Gracias a Andrea Mesa Por tu corazón de mezcal y arena Gracias a Andrea Mesa Hoy el país se une en tu belleza Gracias a Andrea Mesa